hola amigos como están espero que estén muy bien bueno hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal perdón si no le he podido traer vídeos al canal lo que pasa es que estaba un poco enfermo todavía incluso me encuentro un poco enfermo me disculpo de antemano por mi voz y por las pausas aunque no puedo hablar por mucho tiempo seguido pero de todas maneras les quiero traer contenido al canal y hoy vamos a traer la guía de un tanque un tanque que me han pedido que lo actualice ya que la guía que tengo en el canal está un poco desactualizada y bueno de una vez entramos a la rama de los de los mage para poder traer al arcane y al crystal más adelante y bueno agradecimiento a chise que me prestó su su personaje ella no es battlemage ella es dragon rider ustedes saben pero tiene desbloqueada esta rama y me permite mostrarles esta clase en general también pues quería agradecerle todos los suscriptores ya tenemos cerca de 500 suscriptores eso significa que el canal ha crecido bastante entonces para qué para qué pero les digo muchas gracias y ojalá podamos llegar a los mil suscriptores muy pronto y pues eso les les invito a que le compartan los vídeos a sus amigos el juego para que animen a sus amigos a jugar y se diviertan jugando con con todos sus amigos sin más vamos a empezar dos cosas antes de empezar con la guía los overlords de esta semana si tienen dudas con las mecánicas me pueden decir pero son bastante sencillos los forest que es el nuevo tienen las mismas mecánicas que tienen la adventure hasta donde hemos visto no tienen ninguna otra mecánica entonces si no saben las mecánicas de esto vayan a mis vídeos que tengo una guía de los forest adventure que también sirve para el overlord y ya está y otra cosa es el bounty hunter secreto de esta semana que está aquí en crete city crete city para los que no sepan en dónde queda es esta acá aquí está la ciudad ustedes suben y aquí está crete city vienen acá hablan con este personaje con la historiadora leonard mirson ahí después vienen aquí suben aquí a la terraza acá va a haber una babosa ustedes la persiguen las huellas negras la persiguen por acá por acá hasta acá hablan con ella después les va a dar una vuelta y les va a mandar aquí a hablar con unos cnpcs acá y ya esa es toda la misión del bounty hunter secreto de esta semana bueno vamos a hacer esta guía lo más rápido posible quiero decirles que me basé en varios tanques de discord en los tanques mismos de este servidor estuve preguntando alrededor hay muchas formas de construir este tanque pero vamos a hablar de las generalidades de lo que deben saber si están empezando con este tanque y lo que deben priorizar listo entonces sin más empecemos este tanque su base estadística principal es la inteligencia es muy importante que estadísticas debemos darle prioridad en este tanque inteligencia crítico daño crítico de la parte de de daño el haste no es tan importante a pesar de ser un mago yo sé que muchos van a decir que es un entonces el haste es importante no en esta clase no importa sigue siendo un tanque entonces crítico daño crítico y de resistencia de defensa estas estadísticas son importantes el parry para empezar como número uno segundo la evasión tercero el bloqueo y obviamente el armador y la resistencia entre más mejor entonces es parry evasión bloqueo eso para las estadísticas de defensa qué raza van a querer acá mi recomendación es que se vayan por la azul oscuro de arriba toda esto se vayan por esta de acá toda estos dos de acá estos dos puntos de acá y se vayan por esto de acá lo más que puedan esto siguiente en las plumas lo mismo que en todas las guías que yo les he hecho la estadística principal primero en este caso inteligencia obviamente pues esta son de strength porque este es un dragon rider pero inteligencia primero después vitalidad después wild power y después wild mitigation en ese orden listo eso para todas las plumas en las runas es exactamente lo mismo que en el dragon rider depende de ustedes su configuración si ustedes quieren contribuir con más daño váyanse por la 14 si ustedes quieren ser tanques 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 puros que no contribuyen mucho con daño se pueden ir por runas defensivas por ejemplo lo que yo les había dicho la runa 13 si no me equivoco de defensa es la mejor pero qué estadísticas deben buscar acá deben buscar sí o sí inteligencia crítico parry y vitalidad es por ejemplo acá en el libro 5 6 nos sirve la runa 7 de defensa que nos da parry vida y crítico esto es lo que necesitamos buscar en toda la runa crítico penetración por ejemplo aquí bueno esta nos da esta es la 14 del libro del libro 4 que es muy buena que sus estadísticas por ejemplo nos dan resistencia dodge daño crítico crítico vitalidad parry está bastante bien muy importante eso por el lado de las runas ahora vamos a hablar de las skills cuáles son las skills más importantes de esta clase las cuatro primeras draining touch choking grasp arcane explosion y static pression es decir esta 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 y esta esas son las habilidades que deben subir a 6 a 10 perdón entonces empecemos el ataque básico hace un ataque bajo 192 por ciento de daño no es mucho nada del otro mundo siguiente habilidad draining touch draining touch single target genera poder arcano el poder arcano son estos ojitos de acá cuatro ojitos en lo que tenemos genera poder arcano hace 264 por ciento de daño esto es a nivel 4 ahorita les enseño qué daño hacen las habilidades a nivel 10 a nivel 9 perdón lo importante de esta habilidad es que es que nos genera ese arcane power tiene un rango de 20 metros lo cual es muy útil y bueno aumenta su daño con cada arcane power que tengamos pero su costo también incrementa bueno eso es importante que lo tengan en cuenta qué engraving van a querer acá sharp para hacer más daño para los que estén empezando control no está mal lo que hace es reducir el costo de maná porque el maná es algo que este tanque sufre entonces pueden utilizar control pero mi recomendación es sharp inscripciones inscripción de cooldown reduzcan el cooldown un segundo y daño para que hagan más daño esas dos son las inscripciones que deberían priorizar si ustedes están sufriendo mucho de maná pues reducción de costo pero realmente no no va a ser no va a ser mucho el cambio siguiente habilidad choking grasp es una habilidad muy importante multitarget genera agro ojo genera agro entre comillas ahorita les voy a decir por qué le pega 6 enemigos consume todo el arcane power a nivel 4 hace 218% de daño pero incluye el valor de la armadura y esta es la habilidad que más daño hace de esta clase porque el valor de la armadura de este tanque es muy alto entonces puede llegar a ser muchísimo daño con esta skill aparte de eso por cada por cada arcane power extra que se haga va a aumentar su daño 30% con 4 puntos de arcane power en modo jugador contra jugador o contra contra ads pues estunea por un segundo ahora porque les decía agro entre comillas porque ustedes van a querer sí o sí tener el engraving de sharp pero este engraving lo que va a hacer es remover el efecto de agro bueno pero este es el efecto de este es la inscripción que ustedes el engraving que ustedes quieren siguiente que inscripciones van a querer acá acá van a querer daño skill damage y critical rate si la zula morada es buena farada cage pero si ustedes quieren maximizar su daño critical rate y el daño de la skill el farada cage sirve para reducir el daño recibido de ataques normales sirve bastante pero eso sobre todo para los tanques que no tengan tanto aguante y no quieran tanto su su daño yo si yo fuera de este tanque me iría por esta para para tener un poco más de reducción de ataques normales pero bueno eso depende de cada uno de ustedes siguiente skill arcane explosion arcane explosion es una habilidad multi target es una habilidad que genera arcane power y nos dan bonus de defensa no tiene cooldown ah bueno esta tampoco tiene cooldown cabe decirlo esta tampoco tiene cooldown pero consume mana y genera un arcane power bueno dice que nos da una barrera eléctrica que reduce nuestro daño 10% eso es muy bueno muy bueno y aparte de eso bueno dice que incrementa nuestro bloqueo chance de bloquear hechizos o spells 30% durante 15 segundos lo cual creo que es el único el único tanque que tiene eso y ya no se acumula este efecto no se acumula y también hace lo mismo que draining touch incrementa su daño 30% con cada arcane power extra pero incrementa su costo 100% que engraving van a querer acá sharp si o si para hacer más daño 5% más de daño ah bueno para los que estén empezando y estén sufriendo de manada control también sirve y en en las inscripciones van a querer critical rate y daño skill damage listo esas dos son las inscripciones que van a priorizar en esta skill siguiente skill static prision tiene un cooldown de 45 segundos es una habilidad de área tiene con restaura inmediatamente cuatro puntos de arcane power ojo con eso crea una presión estática que hace un daño bajito 62% hasta 8 hasta 12 objetivos durante 8 segundos sirve más para modo jugador contra jugador sí porque silencia y enraiza los objetivos pero aparte de eso si estás dentro de esa área haciendo battle match recibes una reducción de daño del 30% lo cual está bastante bastante bien que engraving van a querer acá agilidad para reducir el cooldown de estabilidad sí o sí y en las inscripciones van a querer damage y crítico listo atentos con eso después vienen estas habilidades que no son esenciales que no son esenciales pero bueno rap dimensional rap es el teleport de esta clase remueve todos los efectos de negativos de movimiento que tengamos hace daño pero realmente no importa mucho 152% de ataque no es mucho y ya está que engraving van a querer acá agilidad sí o sí no recomiendo gastar inscripciones acá no vale la pena pero si van a gastar face blink y critical rate listo únicamente siguiente habilidad mana maelstrom esta habilidad es importante sí porque cuando estamos por debajo de 40% de maná pues hace como una especie de tornado hace daño daño bajito realmente no interesa mucho el daño lo que interesa es que nos recupera maná 18% y nos cura un poco esto incrementa con con el ataque listo qué engraving van a querer acá mighty power sí o sí para tener otra carga adicional de mana maelstrom y qué inscripciones van a querer acá van a querer skill cooldown y critical y y la energy vortex listo cooldown para tenerla más rápido y energy vortex que lo que hace es incrementar el daño crítico hasta el 12% a nivel 10 durante 6 segundos listo siguiente magnetic shield magnetic shield es una habilidad de agro de agro múltiple por así decirlo por eso es que este tanque tiene tan buen agro este dice que nos da un arcane power acerca hasta 6 enemigos los les coge agro y hace un daño pues bajo 290% de daño de daño qué engraving van a querer acá agilidad para tenerla más rápido y qué inscripciones van a querer acá critical raid y daño crítico critical raid y daño crítico ya está eso por el lado de las habilidades activas ahora vamos a ver de la ulti esta clase tiene una ulti muy buena para modo jugador contra jugador hace un tornado que dura 15 segundos haciendo 107% de daño los enemigos que estén dentro de ese tornado les reduce la velocidad 80% la velocidad de ataque y velocidad de casteo 100% y el daño se reduce 30% el daño que ellos hacen aparte de eso lo importante para modo PVE PVE es este es que incrementa 50% del dodge y 50% de la resistencia esto está muy bueno porque un dodge de 70-80% más del parry nos hace prácticamente invulnerables a ataques normales entonces ténganlo en cuenta la siguiente skill blade of abjuration esta skill es la skill de interrupción de esta clase es una skill dedicada a interrumpir nada más y la pasiva de esta clase wizard armor nos da una reducción del 8% de daño la armadura incrementa 166% y la resistencia 77% por eso es que yo les mostraba la estadística de este tanque la armadura de resistencia es altísima 72.738 de armadura y 41.700 de resistencia para ser un tanque que no tiene nada de gear entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta para la pasiva y aparte de eso bueno 100% de nuestro crítico se va a nuestro parry por eso es que es importante el crítico y ya está la maestría que van a querer electric armor si o si las otras dos no son muy buenas entonces electric armor para tener más armadura y más resistencia qué talentos bueno los talentos en esta clase yo he visto varias configuraciones les voy a mostrar dos la configuración de daño con la que uno de los battle mage del discord hace más daño es la siguiente es esta 33 44 0 33 puntos en combat master distribuidos de esta forma 10 puntos de ataque vicious agilidad careful lane si o si careful lane aquí para los que estén empezando 9 puntos de crítico 1 punto en daño crítico y acá ambush listo ambush y 44 puntos en iron guard distribuidos de la siguiente forma armadura si o si a los tanques que estén empezando les recomiendo shield mastery si ustedes ya están muy avanzados pues de pronto no les sirva ni la guía pero pueden utilizar narro escape para aumentar su curación pero para los que estén empezando les recomiendo shield mastery este tanque si usa escudo acá pondría yo 9 puntos en vida y un punto en healer peck counter strike si o si parry o sea impeccable si o si heart of iron si o si acá van a querer dodge obviamente lo más que puedan 9 puntos en dodge un punto en resistencia y por último savage es sería la el último punto que van a querer esto para la configuración que dan que más daño han logrado los battle mage obviamente que ustedes pueden probar pueden probar diferentes configuraciones pero hasta ahora esto es lo que más han logrado los battle mage ahora la configuración full full tanque la configuración full tanque sería 0 en combat master 55 en iron war y 22 en estratégia entonces sería todo lo que les he dicho en iron war pero incluyendo physical damage mitigation 10 puntos y inmersiles acá en el lado de iron war y en estrategias 22 puntos van a querer puntos en hit rate theory resolve van a querer precisión o en el dado en el dado caso que sufren mucho de mana focus acá van a querer field doctor ¿listo? eso para los que quieran full 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 tanque esas son las dos configuraciones que yo les traigo obviamente ustedes pueden probar diferentes configuraciones saber cuál le sirve más cuál le conviene más a su tanque todo depende de ustedes de cómo armen su tanque siguiente sigils sigils que van a querer aquí van a querer acá sigils de inteligencia como lo ven acá este por ejemplo no sirve en los morados van a querer crítico crítico y más crítico en los azules crítico 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 en los amarillos también crítico crítico si ustedes me preguntan por qué crítico porque el crítico sube su parry y su parry significa que no van a recibir daño de frente eso es muy importante y también el daño de sus skills obviamente pues dado que un golpe crítico hace más daño que un golpe no crítico el heist no nos sirve mucho pero también hay que ir subiéndolo ya después de que tengan mucho crítico en todo caso eso es mi recomendación también pueden utilizar en los morados pueden utilizar estos strength inteligencia rest rate por ejemplo yo acá podría cambiar este por este lo cual no estaría mal pero mi prioridad en este momento sería crítico eso por este lado que mascota les recomiendo la misma mascota si ustedes quieren hacer mucho daño pueden utilizar a vinca pero la recomendación de la mascota de tanque que sería esta el magic sphere incrementa nuestro crítico nuestro dodge y nuestra resistencia está muy bien esa mascota ahora vamos a hablar rápidamente sobre el set que arma legendaria muchos de estos tanques se van por el escudo este escudo es el que el que utilizan la mayoría de battlemage lo que hace es que nos da un escudo temporal cada 20 segundos lo cual está muy bien y si no vamos a ver rápidamente yo nada les voy a mostrar dos cosas el ranking de tanques en mi servidor la mayoría de los tanques son battlemage como pueden ver por algo será vamos a ver la era la más legendaria del mejor tanque es el escudo como pueden ver está muy bien ah bueno y de paso les quería mostrar rápidamente antes de que se me olvide las skills a nivel 10 cuánto daño hacen a nivel 9 si ustedes tienen dudas pueden pausar el video 315% draining touch 273 a nivel 10 shocking grass 230 arcana explosion 74 static prision 181 dimensional 45 mana mailsum y 345 magnetic shield listo eso para que lo tengan en cuenta y esta es la configuración de talentos que yo les decía que utilizan para full full tank los seahills crítico crítico ah bueno también se pueden ir por dodge en los amarillos si quieren para tener un poco más de evasión pero mi recomendación es que se vayan por crítico para que contribuyan un poco con el daño sigamos con la parte del set ya saben el arma legendaria cual quieren cual tienen que tener el escudo bueno para los que no sepan ese escudo viene de este escudo si empieza por este escudo y este escudo evoluciona a este es el mismo solamente que este está evolucionado y el T1 el T2 y el PvP bueno vamos a hablar de eso y el T3 el T1 del Battlemage con dos partes Chocking Grasp tiene skins 10% más de crítico y con cinco partes los golpes críticos de Chocking Grasp nos curan por un valor de 10.000 nada del otro mundo T2 del Battlemage dos partes Chocking Grasp incrementa nuestra armadura y nuestra resistencia por cinco segundos lo cual está muy bien y Static Preditions incrementa nuestro daño 20% durante 15 segundos eso lo que hace es incrementar nuestro daño considerablemente y utilizando Magnetic Shield reduce el cooldown de Static Predition durante tres segundos está bastante bastante bien lo que lo que va a hacer es que nos va a dar prácticamente 20% más de daño durante toda la batalla ese es el T2 con cinco partes ahora el T3 para cuando salga con dos partes Magnetic Shield incrementa nuestro incrementa el ataque no, incrementa el ataque 7% del valor actual de la armadura que dura 15% 15 segundos si entendí bien nos da nos da un bonus de daño que está bastante bien dependiendo de nuestra armadura y con cinco partes cuando utilizamos Shocking Grasp con cada Arcane Power Extra incrementamos 3% nuestra reducción de daño o sea nuestro Wild Mitigation hasta 12% y durará 3 3 segundos bueno mira más defensa está bastante balanceado ahora que set PvP bueno set PvP o set PvE o sea set jugador contra jugador es decir es decir este este o no bueno si ustedes están empezando a jugar puede que se vayan a ir por el lado del set jugador contra jugador porque es más económico de sacar y da muy buenas estadísticas no lo niego y realmente ese set es lo que ustedes van a querer para hacer todo el contenido jugador contra jugador para el contenido PvE van a querer utilizar el set T1 T2 y T3 entonces la idea es que puedan llegar a tener los dos si yo sé que es caro pero pueden ir mezclándolos como ustedes pudieron ver por ejemplo acá en el ranking este tanque tiene dos partes del T2 y tres partes del PvP este tanque tiene todas las partes del T2 este también tiene todo PvP por ejemplo y dos partes del T2 pueden ir mezclando en todo caso es que se sientan cómodos jugando con él y yo no digo que uno sea mejor que el otro lo único es que hay que saber usarlos yo tendría los dos y los cambiaría dependiendo de la ocasión y ya para ir terminando vamos a ver qué nos hace falta bueno en los emblemas obviamente van a querer toda inteligencia 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 y pueden mezclar con un poco de vitalidad en los altares ya saben lo que les he dicho que tienen que poner en los encantamientos bueno aquí en los encantamientos hay una cosa y es que la gente dice que este tanque no le sirve tanto el haste y se pone en vitalidad pueden hacerlo cualquiera de las dos opciones está bien pueden irse por el de vitalidad o por el de haste y en las partes de acá por ejemplo creo que este nos da parry por ejemplo aquí se pueden ir por parry no está mal yo me iría por 35 de las estadísticas pero el parry no está mal para ser un tanque entonces eso también sirve y así se decide sucesivamente con todos los con todos los objetos vamos a ver si me hizo falta algo la rotación bueno la rotación vamos a hablar sobre la rotación bueno lo que les decía en este personaje es muy importante lo siguiente el arcane power y el mana listo veamos entonces como hacemos más daño con este tanque utilizando los cuatro poderes de arcane en nuestro shocking grasp eso es importante entonces realmente van a querer empezar con agro van a querer empezar con full agro y aquí van cargando más o menos de esta forma que están viendo sería la rotación de este tanque obviamente que esto mejora cuando tengan el T1 el T2 y eso porque lo que va a hacer es reducir los cooldowns con las inscripciones con los engravings aquí no les puedo mostrar exactamente cómo quedaría pero más o menos esta es la rotación hay dos que utilicen blast draining life y cada vez que que tengan los cuatro poderes utilizan shocking grasp después static pressure shocking grasp más o menos de esta forma vendría siendo la rotación de esta de esta clase no es muy complicado lo único es que si se dan cuenta el mana no se está bajando y ya se van a dar cuenta cómo vamos a recuperar mana obviamente que cuando ustedes vayan subiendo las habilidades y todo pues bueno esto va a ir cambiando más o menos así sería la rotación de este personaje entonces volvamos a empezar para que tengamos un recap entonces vamos a empezar digamos que estamos así la idea sería conseguir los cuatro arcane power entonces vamos a empezar con draining con town acá y de una shocking grasp draining blast 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 shocking grasp draining blast blast draining shocking grasp static prison shocking grasp town blast y esta es la última para que sepan entonces la idea es que utilicemos shocking grasp cada vez que tengamos cuatro de estos y cuando cuando no tengamos o sea la utilizamos utilizamos static prison volvemos a utilizarla para para gastar los cuatro arcane powers que nos dan y para recuperar mana cada vez que se están quedando sin mana utilizan mana malzone que les va a salir acá este tanque mejora mucho con todas las skills subidas con las inscripciones con las con las engravings con el t1 el t2 todo eso contribuye para que este tanque sea mucho mejor listo si les gustó el video ya saben denle like suscríbanlo compartan a sus amigos espero que les haya servido esta guía si tienen dudas no se olviden dejarlas en los comentarios que yo estaré presto para responderlas si sé y recuerden que pueden revisar la información de todas las clases en el discord del juego hay gente que sabe mucho que sabe mucho más que yo obviamente la mayoría está en inglés pero al menos se pueden guiar por las imágenes o pueden utilizar el traductor nos vemos en un próximo video gracias nos vemos bye bye un próximo video ¡Suscríbete al canal!